Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. El día de hoy hablando sobre psoriasis junto a la doctora Alexandra Reyes y el doctor Enrique Loaiza. Bien, al terminar el bloque anterior recibimos una llamada de nuestro amigo Gustavo. Él preguntaba para las personas que tienen psoriasis si es que existe algún jabón que esté indicado en ellos o para prevenir también la psoriasis, él mencionó eso. ¿Existe verdaderamente algún jabón especial que tiene qué características debe tener? Dentro de los jabones terapéuticos específicos para la psoriasis están los jabones o detergentes a base de alquitrán. Pero mi opinión muy personal respecto de eso y muy médica es que debería ser usado por prescripción médica. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Alguna vez, voy a citar un caso, alguna vez tuvimos un caso de una paciente que fue prescrita a sí mismo con un jabón de alquitrán y lo que tenía la paciente era otro tipo de enfermedad, un lupus específicamente y este se complicó con el shampoo del alquitrán. Ok. Entonces, en línea general, un jabón, un detergente adecuado, un jabón adecuado siempre tiene que ser un jabón hidratante. Y ya que hablamos hace un rato de que no es una enfermedad contagiosa, no necesita utilizar jabones germicidas, bactericidas. Correcto. Para que más bien pueden irritar la piel. Lo más importante en un paciente con psoriasis es mantenerla hidratada y que el aseo diario, que es adecuado, sea con jabones que no irriten la piel, sino más bien la hidratan. Perfecto. Entonces, en respuesta a nuestro amigo que nos llamó, sería, bueno, en base alquitrán, sin embargo, lo importante es que acuda a su dermatólogo para, en base a un diagnóstico previo, él prescriba el jabón específico para, no es cuestión de ir a una farmacia y comprar cualquier jabón y diga, bueno, yo tengo psoriasis de metal jabón y me lo voy a utilizar. Por mostrador podrá comprar un jabón hidratante, eso está perfecto, pero si quiere un jabón medicado, lo ideal es que sea prescrito. Y hablando de la medicación y la prescripción, ¿qué les parece si revisamos una nota que nos tiene preparada nuestro equipo de producción sobre el tratamiento de la psoriasis? Tratamiento para la psoriasis. La psoriasis no se debe de tomar a la ligera, ya que para esto existen tratamientos dependiendo de la gravedad de la enfermedad, tamaño de la zona afectada, el tipo de psoriasis que sea y cómo reacciona el paciente al tratamiento que le indique su médico. Existen varios tipos de tratamientos para las personas con esta enfermedad, estos son Fototerapia. En este tratamiento se expone la piel con psoriasis a la luz ultravioleta A o B. Tratamiento sistémico. Esta es recomendada para las personas con psoriasis fuerte. En estas se utilizan medicamentos como la ciclosporina y retinoides, entre otros más. Tratamientos tópicos. Consta de la utilización de cremas y lociones para controlar la enfermedad. Cabe recalcar que su doctor será el encargado de indicarle qué tipo de psoriasis padece, para poder asignarle un tratamiento. Bien, amigas, amigos, recuerden que estamos recibiendo sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618 y a través de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Hoy estamos hablando sobre psoriasis. Bien, Alexandra, y en relación a esto del tratamiento, la psoriasis es una condición que puede ser o no curada. ¿Se cura la psoriasis con el tratamiento o no? Bueno, es una pregunta importantísima porque muchas veces el paciente se decepciona porque tú le dices tengo psoriasis y ahí inmediatamente él dice no tengo cura. Pero en ese momento el paciente tiene que pensar o el médico tenemos que ayudarlo a decir es cómo va a controlar su psoriasis. El control es la base o el pilar fundamental en el tratamiento de la psoriasis. ¿Cómo se controla? Teniendo una buena hidratación, aplicándose cremas que uno tiene que irle dando, asesorando, cuál es la crema o el corticoide que debe de usar. Porque muchas veces solamente se queda con que llegó a la consulta y uno prescribió por el momento de psoriasis que tenía un corticoide de alta potencia y se queda con ese corticoide de alta potencia. ¿Y qué vemos a lo largo de los años? Como no me curo, ¿para qué voy a ir al médico? El médico es quien lo guía y quien le ofrece la gama de tratamientos que hay hoy en día para la psoriasis. Y entonces se queda con un corticoide muy alto y tenemos un paciente lleno de estrías, con un cushing, con obesidad. Entonces, más... Para que nos entiendan los amigos que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Esto del corticoide es un tipo de medicamento. Es decir, cuando uno habla de las cremas, no toda crema es igual, ¿verdad? El contenido de las cremas difiere de una a otra. Y, por supuesto, hay cremas que están indicadas no solo para determinadas condiciones de la piel, sino para determinados momentos. Es decir, puede ser que en un principio los síntomas sean muy floridos, ¿verdad? Muy, digamos, la situación muy... Que tú necesites. Exacerbada, exacto. Entonces, en esos casos se utiliza medicación más potente, más fuerte. De hecho, el corticoide debe ser un medicamento prescrito por el médico. No debería de ser... Algún día cuando avancemos, evolucionemos como sociedad respecto a esto, no debería de ser vendido en farmacias sin prescripción médica. Porque es un medicamento de uso delicado. ¿Por qué? Porque efectivamente si tú lo sigues utilizando, ¿verdad? Bueno, me recetaron esta crema, ya, para el tratamiento de la psoriasis, me calmó, digamos, y después vuelve a aparecer y vuelve a seguir usando y lo sigues usando en el tiempo, y esto puede traer complicaciones, ¿verdad? A largo plazo. Yo quisiera llegar, por ejemplo, señalar algo. La frecuencia de psoriasis en el mundo, y en el Ecuador no está... Inclusive en el Ecuador, es 2% de la población. Eso es hartísimo. ¿Sí? Dos de cada cien personas tienen psoriasis. Pero la forma más frecuente de psoriasis es la psoriasis leve. ¿Sí? La psoriasis leve requiere solamente tratamiento tópico. Tratamiento con cremas. Cuando la psoriasis se vuelve moderada o severa, es que se vuelve más difícil de tratar. De acuerdo. Y usualmente lo que nos pasa es en nuestras consultas, lo que ocurre en nuestras consultas es que los malos tratamientos, mal administrados, no por el médico, no por el dermatólogo, sino por el mismo paciente, ¿sí? O por el que le recomendó, es lo que llevan, por ejemplo, lo que decía Alexandra. O sea, se queda de pronto colgado el paciente con una crema, con un corticoide de alta potencia y eso le genera rebote. Es conocido que el rebote es que la enfermedad pasa el efecto del tratamiento y regresa más fuerte. Y cada vez regresa más fuerte. El cuerpo se acostumbra a la crema que está usando. Exactamente. Entonces, ya en ese caso, cuando los uruguayos se vuelven más intensas, ya no tiene que ponerse más crema. Tiene que ir al dermatólogo para que pueda escoger qué tipo de tratamiento es el ideal. Muy bien, Enrique. Muchas gracias por tu caso.